Ademar Rodríguez Meireles se presentó en Sao Paulo disfrazado como el presidente argentino Javier Milei. Conocido como el Milei de Floripa, Ademar aspira a ser concejal municipal en Florianópolis, representando al partido liberal de Jair Bolsonaro. En las calles, su tono inspirado en Milei ha causado revuelo entre los transeúntes. La primera vez que invitó al economista argentino, Ademar vio una gran respuesta del público, quienes lo frenaban para tomarse fotos. Desde entonces ha participado en diversas manifestaciones con su peluca, patillas y hasta una motosierra con inscripciones en español. Ademar considera que su interpretación de Milei es parte de un teatro político, estrategia que según él todos los políticos usan. En mi vida privada soy Ademar. Para mí eso está muy claro. Esto es un teatro. Un teatro político. Todos los políticos hacen teatro. Los políticos en las elecciones fingen ser pobres, pero no lo son. El candidato argumenta que su caracterización representa las ideas de la libertad y una respuesta a lo que ve como una guerra cultural en Brasil. Vamos a usar la misma arma que la izquierda usa, que es el arte. Aunque su vestimenta ha sido criticada, Ademar defiende que es una forma de representar los valores que comparte con Milei. Durante su visita a Sao Paulo, su caravana colapsó la avenida paulista, generando reacciones mixtas entre los ciudadanos.